En Camaralia te puedes encontrar cámaras como las Lumix S5, como las Blackmagic 6K o como las Sony Alpha 7.4 Cámaras que ofrecen unos resultados impresionantes a nivel de calidad, múltiples opciones y en definitiva todo aquello que necesitas para realizar tus trabajos de vídeo y de fotografía con la máxima calidad a un nivel profesional pero también hay otras camaritas que tal vez pasan un poquito más desapercibidas que puede que para muchos no sean lo suficientemente buenas como para realizar un trabajo pero que, bueno, yo opino todo lo contrario y que son más que interesantes una de ellas, la que me tiene últimamente fascinado, es esta DJI Osmo Pocket 3 Esta cámara se presentó a finales de 2023 y aunque ya han pasado algunos meses es una cámara que sigue siendo muy interesante pero sobre todo sigue siendo una gran desconocida para muchos usuarios que piensan que tal vez con esta pequeña camarita no van a ser capaces de conseguir resultados de calidad para incorporar en sus producciones Pero lo cierto es que te va a sorprender Primero, porque incorpora un sensor de una pulgada Segundo, porque tienes el modo D-Log que te permite grabar en formato logarítmico para sacar el máximo rendimiento a la captura de imagen de dicho sensor Y en tercer lugar, porque el tamaño es muy, muy reducido Y esto creo que es uno de los factores claves de esta cámara Te permite llevarla fácilmente siempre encima Te da mucho juego para planos donde una cámara de una mayor envergadura, tamaño, peso y demás no puedes utilizar Y con esta camarita sí vas a conseguir, bueno, pues esos ángulos, esos clips de vídeo que con otra cámara sería muy complicado Pero bueno, si te parece vamos a verla un poquito más a fondo Te explico lo que más me gusta, las funciones más destacadas Y así te puedes hacer una idea de si esta podría ser o no Esa otra camarita imprescindible para llevar siempre en tu equipo Para empezar, la Osmo Pocket 3 se comercializa en dos versiones o dos packs Tenemos el pack básico, que es este que yo tengo aquí El cual viene con la Osmo, con una funda, con un soporte o un adaptador para poderlo colocar en un trípode y poco más Luego tenemos el pack Combo Creator El cual incorpora lo que es todo lo anterior más una batería externa y también un micrófono de DJI Mic más un pequeño trípode De este modo tienes todas las ventajas que te ofrece la Osmo Pocket 3 por defecto y las ventajas de ese micrófono inalámbrico para grabar contenido con una mayor calidad y sobre todo para no depender de estar muy cerca de lo que es la propia cámara El cual creo que es un pack bastante interesante Claro que si tienes los DJI Mic 2, ese pack ya no te interesa tanto porque estos micrófonos también los puedes emparejar con esta Osmo Pocket Incluso si tienes los DJI Mic de primera generación también lo vas a poder utilizar Simplemente conectas el receptor a través del adaptador USB tipo C a dicha camarita y listo, ya lo tienes Si no, si tienes la segunda generación lo puedes hacer a través de Bluetooth que siempre es mucho más cómodo y ágil Vale, a partir de aquí, a nivel de especificaciones técnicas La cámara cuenta con un sensor de 1 pulgada con capacidad de grabar vídeo a resolución 4K con un máximo de hasta 120 fotogramas por segundo Tiene una pantalla de 2 pulgadas la cual es giratoria para que puedas utilizarla tanto en horizontal como en vertical para según qué tipo de contenido quieras generar Eso sí, cuando lo utilizamos para grabar en vertical la resolución varía y pasa de 4K a 3K Además de esto incorpora un gimbal con una estabilización mecánica de tres ejes y diferentes funciones inteligentes como Active Track, el enfoque rápido y alguna que otra opción más Con todo esto, ¿qué es lo que tenemos por delante? Bueno, pues una camarita que nos puede dar mucho juego y sobre todo una muy buena calidad de vídeo Eso sí, por una cuestión de procesado por una cuestión física de lo que es el propio tamaño del sensor y de la lente y con esa focal que equivaldría a un 20 milímetros en formato full frame lo cierto es que, bueno, siempre vas a notar una ligera diferencia con respecto a la imagen que te podría generar, por ejemplo, una Sony Alpha 7 IV con esa misma distancia focal, ¿no? con esos 20 milímetros pero tratando la imagen ligeramente en tu editor de vídeo vas a poder emparejarla muy bien para que apenas se note la diferencia entre lo que capturas con la Osmo Pocket 3 y lo que capturas con tu, digamos, cámara principal Sobre el funcionamiento, es muy sencillo tú simplemente giras la pantalla y la cámara automáticamente se enciende y ya te permite empezar a grabar, ¿no? a capturar contenido Cuando tú giras la pantallita en vertical como ves aquí ves que la imagen se conecta, se pone en vertical y a partir de aquí, bueno, pues la cámara viene con un micrófono integrado el cual funciona bastante bien aquí una pequeña muestra Esta es la calidad que ofrece el micrófono integrado de la Osmo Pocket 3 ¿Vale? Estoy mirándome a la pantalla para ver exactamente qué es lo que estoy grabando con esa función de selfie, ¿no? por así decirlo y utilizando el micrófono que está justo encima de los botones de control de grabación y del propio joystick de la Osmo Pocket 3 Y como te decía si quieres, le puedes adaptar un micrófono externo como los DJI Mic tanto la versión 1 como la versión 2 Aquí estoy utilizando los DJI Mic 2 ¿Vale? Los tengo conectados directamente a través de la conexión Bluetooth aunque también se podría utilizar los anteriores DJI Mic conectados con el adaptador a través de la toma USB tipo C Y poco más todo es realmente muy sencillo de manejar tenemos un pequeño joystick para controlar lo que es el gimbal el botón de grabación y la pantalla que es táctil en función de si nos desplazamos hacia izquierda o hacia derecha van a salir diferentes opciones al igual si tocamos sobre los diferentes iconos que aparecen en pantalla vamos a poder también cambiar algunos aspectos como por ejemplo el modo de captura para pasar del formato vídeo a la cámara lenta el timelapse, hiperlapse, etc. O también para modificar los ajustes de detección facial automática el encuadre dinámico o incluso el modo spinshot al igual que también podremos decidir cómo queremos que se comporte el estabilizador cuando estemos moviendo la cámara como digo, todos los ajustes son muy fáciles de gestionar desde la propia pantalla incluso para pasar de ese modo captura automático a un modo manual un modo manual donde vamos a tener un mayor control tanto de la velocidad de obturación como de los valores de ISO máximos que va a alcanzar la cámara o si lo queremos fijar en uno en concreto también la temperatura de color y si queremos grabar en formato normal en formato D-Log o en formato HLG es decir, la cámara básicamente nos ofrece todas las opciones que nos podría ofrecer una cámara profesional lógicamente hay alguna que otra limitación pero es una cámara muy capaz así que si te parece te voy a mostrar unas imágenes capturadas con esta Osmo Pocket 3 para que te hagas una idea y sobre todo para que veas que puede ser un complemento muy muy interesante para llevar siempre en tu equipo e incluso una cámara idónea para creadores de contenido ya que esa función de Active Trap te va a permitir colocar la cámara allá donde quieras y te va a seguir de una forma muy muy eficiente lo que dará una sensación de un vídeo mucho más dinámico como si viese una segunda persona que te está ayudando en dicha grabación pero no es así te está grabando automáticamente la cámara bueno como has podido ver creo que las imágenes hablan por sí sola y esta DJI Osmo Pocket 3 es una cámara más que interesante tiene un precio muy atractivo tiene muy buena calidad y te ofrece muchas opciones a nivel creativo para poder conseguir esos vídeos que tienes en tu cabeza a mí personalmente me ha convencido muchísimo creo que eso sí un accesorio imprescindible para sacarle el máximo partido es un pequeño filtro de densidad neutra los cuales los hay de diferentes marcas y se acoplan mediante un sistema magnético a lo que es el propio gimbal y con esto ya tendrías una cámara que te puede dar muchísimo juego en todos y cada uno de tus trabajos nos vemos aquí en Camaralia en un siguiente vídeo cualquier duda como siempre contacta con nosotros y poco más y también nos vemos en el próximo vídeo y vamos a ver aquí en el próximo vídeo y vamos a ver